El gobierno de Honduras se mostró este lunes satisfecho con los proyectos a futuro y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán. Lo anterior se demuestra con la visita de la presidenta taiwanesa quien arribó al país la tarde ayer en una visita oficial por Centroamérica. Durante su estadía en Honduras la delegada internacional tiene previsto reunirse con varios sectores con los cuales se pretende establecer acercamientos económicos, culturales y sociales. La delegada internacional es una destacada política y saldrá del país a las 3.30 de la tarde.